Yo le pido una disculpa a Belinda si ella pensó o si sus fans pensaron que yo le iba a... Después de que al intérprete lo tacharon de absolutamente todo, por fin Lupillo Rivera da la cara. Después de haber respondido a un video, a los comentarios que hizo el cantante Cristiano Dal acerca de su tatuaje, Lupillo Rivera mencionó que su intención nunca fue decirle algo malo a Belinda. La semana pasada el hermano de Jenny Rivera subió un video a su cuenta de Instagram, donde su novia Giselle Soto lo está grabando, para ver cómo reacciona al video de Cristiano Dal. Recordemos que el intérprete dijo en una conferencia de prensa que él pensaba que cada persona podía hacer lo que quisiera, con su puerco. Donde después corrigió a cuerpo. La respuesta de Lupillo Rivera sí estuvo bastante fuera de lugar ya que mencionó. Ese vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa. Esta era una forma indirecta de decir que Lupillo estuvo primero con Belinda y luego con Cristiano Dal. Inmediatamente en redes sociales no tardaron en señalarlo, llamándolo de todo, por la forma en la que comparó a Belinda con un simple objeto. Ahora, a través de una conferencia de prensa que tuvo Lupillo Rivera junto a su novia Giselle Soto, el cantante se disculpó por este comentario. Él aseguró que para nada fue planeado, que en ese instante fue su reacción al momento. Y al estar escuchando las palabras de Nodal, pero él lo que jamás se imaginó, era todo lo que ocurriría en redes sociales. La verdad, así como los hombres que somos, yo le pido una disculpa a Belinda si ella pensó... Lupillo aclaró que lo que últimamente hemos estado viendo en su cuenta es totalmente natural, ya que Giselle llega con dos teléfonos a grabarlo y le pregunta cosas para ver su reacción así, al natural. En ese momento, Lupillo aclaró que simplemente las palabras se le salieron de la lengua. La ofenda dirigida directamente a él, porque el que empezó a ofender el asunto fue él. El intérprete de la ranchera sí quiso aclarar que ese comentario no fue para Belinda, sino para Nodal, por lo que él afirmó nunca buscaría hacerle mal o decirle algo malo a Belinda, pero sí quiso ofrecer su disculpa, si la cantante pop así lo llegó a tomar. De igual manera, Lupillo dijo que después de ver el video de su reacción, se dio cuenta que pudo haber respondido de una mejor manera, digamos no tan corriente. Si ella pensó que yo le iba a ofender viendo el video después, a lo mejor sí pude responder de otra manera. Hablando específicamente de su tatuaje, Lupillo Rivera también dijo que ya era hora de cambiarlo. Él decidió cubrir el rostro de Belinda, afirmando que ya era tiempo. En este momento, Lupillo nos deja con la boca abierta, dando a conocer una noticia que muy pocos sabían. No es mi novia la muchacha, es mi esposa. Ya llevamos tiempo casados y ustedes ni cuenta se dieron. Ahora sí que el propio Lupillo lo dijo. Veníamos por una noticia y él nos dio otra más grande. Entonces podemos decir, ok, aceptamos tu disculpa, felicidades por tu matrimonio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.